Ese es el momento cuando llegan, observen ustedes otra de las cámaras una vez más, el auto blanco, ese auto blanco que había sido robado. Muchas veces los delincuentes lo que hacen es, como siempre, robar con el auto robado, es decir, actuar con el auto robado para no ser identificados al momento del escape. Allí van directamente, son tres, uno queda en el auto. El primero viene con las manos como en los bolsillos, tratando de extraer el arma. El tercero va ya de fondo y es lo que hace de estar en campana, de campana. El primero toma contacto con Roncalli, lo que hace Roncalli es empujarlo. Claro, se ven sorprendidos. Extrae un arma, van a ver ustedes, allí está, y le disparan. Pero le disparan, es decir, a la cabeza directamente. Él en ese momento coloca la mano y como hay poca trayectoria entre el disparo y la mano, la mano queda incrustada, digamos, en la parte baja del pulgar.